Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con las rutas de cofres, ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. Poca cosa les tengo que agregar acerca del recorrido, salvo que ya saben que si tienen alguna misión diaria por acá, háganla, desconecten y vuélvanse a conectar, o simplemente entren y salgan de su tetera, ¿ok? Para que otra vez les aparezcan los cofres, si no, puede que les desaparezcan. Y pues bueno, es importante ya haber completado la misión de Arconte, si no, no vamos a poder acceder aquí, ¿ok? Así que eso, y pues poco más les tengo que agregar acerca del recorrido. Les voy a estar dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este TP y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Pero antes vamos a revisar el tema de los logros, lo revisamos en el video pasado, pero por si las dudas lo volvemos a revisar, ¿ok? Vamos en 412 cofres, así que bueno, si van siguiendo las guías paso a paso, deberían de llevar lo mismo. Ahora, a partir de aquí nos vamos a venir hacia la izquierda del minimapa, por acá. Suena muy mal, ¿no? Vamos a avanzar hacia la izquierda del minimapa mejor. Y por acá, en esta estructura que vemos aquí a la izquierda del minimapa, tenemos un cofre de combate. Tienen que funar a los enemigos, perdón. Y así se desloquea el cofre. Perfecto. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia el norte del minimapa. Por acá en esta estructura, a la izquierda, tenemos un cofre de madera, por acá. Perfecto. Quitamos el marcador. Y continuamos hacia la derecha, un poquito al norte del minimapa, por acá, básicamente. Por acá, ah, bueno, es por acá. Aquí tenemos un cofre de maderita, como pueden ver. Dentro de la estructura esta derruida. Correcto, y aquí simplemente hacia la derecha del minimapa, ahí están viendo el otro cofre de madera. Perfecto. El marcador. Y vamos a continuar ahora hacia el norte izquierdo del minimapa, por acá. Acá tenemos que escalar bastante. Vamos a tener que chutarnos una escalada bastante épica, por acá. Por acá es mucho más fácil de subir, como pueden ver. Así no tienen que escalar tanto, y simplemente dan saltitas hacia arriba. Ahora acá también tenemos que escalar, si quieren escalen este pilar primero para volar y que no tengan que escalar tantísimo. Aquí recuperan esta mina y ahorita tenemos que subir esa roca que tenemos a la izquierda del minimapa. Roca, estructura, como quieran verlo, ¿no? Vamos a continuar por acá. Tengan cuidado con la irregularidad del terreno. Porque puede ser que el personaje se suelte automáticamente, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso. Acá vamos a rodear por toda la orilla. Y ahí enfrente, en el puente, vamos a ver nuestro cofre de madera. Desde aquí vamos a planear. Y ahí tenemos el cofrecito. Perfecto. Tenemos el marcador y vamos a continuar hacia el norte a la derecha del minimapa. Acá siguiendo el puente. Vamos a ver que al terminar el puentecito vamos a ver un reto de tiempo. Tenemos que hacer ese reto de tiempo. Perdón si me trabo o si se me va la onda cuando estoy jugando y hablando. Pero es que hacer las dos cosas al mismo tiempo está un poquito complicado. Así que eso. Y no quedaría natural grabar primero y después explicar, ¿no? Así que eso. Eso pan con queso. Vamos a seguir los aritos. Tenemos que abrir el cofre en poco tiempo. Así que eso. Está bastante sencillo, de hecho. Seguimos los aritos y ahí eventualmente llegamos al cofre. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a regresar por el mismo puente. Por acá. Hacia la izquierda del minimapa. Por acá vamos a encontrar un cofre de combate. Tienen que afunar a los enemigos. Y se desbloquea el cofre. Por acá. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora, a partir de aquí, tenemos que bajar. Pero vamos a bajar desde como por acá. O por esta altura está bien. Y aquí, a las faldas de la montaña esta, tenemos nuestro cofrecito. Si pueden ver, ahí hay unas rocas que se destruyen. Las destruimos y está nuestro cofre de madera. Ahora vamos a venir hacia el sur del minimapa. Hacia abajo. Y por acá vamos a encontrar un campamento de gilichuns. Tienen que afunarlos a todos. Y así se desbloquea el cofrecito, ¿no? Correcto. Vamos a continuar hacia el sur izquierdo del minimapa. Por acá, rodeando por la orillita de esta montaña. Esta pendiente. Este cañón. Como le quieran llamar. Y aquí, eventualmente, vamos a encontrar este cofrecito de combate. Cuando se acerquen, van a estar unos slimes y tal. Así que eso. Vamos a continuar hacia el sur del minimapa. Y aquí, en esta estructura, tenemos un cofre y un zili. El cofre es de combate. Unan a los enemigos y ya está. Correcto. Y bueno, ahí como pueden ver, a la derecha del minimapa, tenemos un zili. Lo tenemos que seguir. Nos va a llevar hasta Cuenca. Tenemos que escalar aquí un poquito para volverlo a guiar. Correcto. Perfecto. Muy bien. Ya casi llega. La estatuilla está aquí en los arbustos. Ahí está. Perfecto. Tenemos nuestro cofrecillo. La protogema es lo que es lo mejor de todo, ¿no? Aquí a la derecha del minimapa, tenemos otro cofre de combate. Tienen que funar a los enemigos. Y una vez que los unan, pues se desbloquea el cofre. Ahí está. Correcto. Ahora, nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Y una vez aquí, vamos a venir hacia el sur del minimapa. Y vamos a lanzarnos por acá. Pero con cuidadito. Por acá, con cuidado, nos lanzamos. Y ahí, como pueden ver, hay unas rocas destruibles. Las destruimos. Y aquí abajo está nuestro cofre. Correcto. Quitamos el marcador. Vamos a continuar hacia la izquierda norte del minimapa, por acá. Y aquí tenemos que agarrar estas zanahorias. Una vez que agarramos las zanahorias, aparece el cofre. Correcto. Bien. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia el norte izquierdo del minimapa. A esta plataforma. Acá en esta plataforma. Acá en los arbustos estos. Es donde está nuestro cofre. Correcto. Quitamos el marcador. Continuamos hacia el norte del minimapa. Y aquí nos tenemos que lanzar hacia abajo. Por acá vamos a encontrar un campamento de gilichus. Tienen que afunarnos a todos. Así se desbloquea el cofre. Ahora, para ir por el ceiling. Nos vamos a teletransportar de vuelta a este TP. No debería de tardar mucho en cargarnos. Y desde aquí, pues bueno. Venimos hacia la izquierda abajo del minimapa. Y como pueden ver, está el ceiling. Entonces eso. Simplemente buscamos como un terreno más cercano. Para pasar de montaña a montaña. Y que no tengamos que escalar tanto. O nada. Y así nos facilitará bastante la vida. Vamos a seguir al Wansili. Muy bien. Regresa por donde vinimos. Muy bien. Alto bobo. Pero bueno. Hay que guiarlo. Al panita. De hecho va hacia el sur del minimapa. Vamos a aplicar la misma. Para no tener que escalar. Básicamente desde aquí. El vato va a regresar. Por donde vinimos otra vez. Qué cagado. Y ahí está. Qué cagado. Qué cagado. Perfecto. Y ahí tendríamos nuestro. Nuestra zona de aquí abajo. Limpiecita. Aún nos falta un montón de la guarida. No llevamos ni la mitad amigos. Para que se den una idea. Aquí son bastantitos cofrecitos. Vamos a revisar el tema de los logros. Para que se aseguren de que llevan el mismo número que yo. Pero deberían de ser cuatrocientos treinta. Nada mal. Ya nos hacen falta menos de cien. Menos de cien cofrecitos. Si no estoy mal. Sí, sí, sí. Menos de cien cofres. Nos faltan ochenta y algo. No. Setenta y algo. No, sí, ochenta y algo. Porque son quinientos dieciocho. Así que eso. Eso pan con queso. Y pues nada amigos. Eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que si vienen más guías. Tenemos que finalizar todo Monstat al cien por ciento. Voy a resubir todo Liyue. Voy a resubir Inazuma. Todavía me falta bastante para llegar allá. Pero eventualmente se van a resubir. Más aparte si llegan nuevas sonitas. Nuevos personajes y tal. Les voy a hacer rutas de farmeo de materiales. Para que puedan obtener a sus personajes bien ascendiditos. Así que eso. También activa la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. Ya que se vienen cositas. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Ahí estoy haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9pm a 12pm hora México. Por lo regular. A veces inicio más temprano. A veces más tarde. Depende de mis días y de la vida real. Así que eso. Si te quieres pasar a saludar por allá. O simplemente dejar tu follow para apoyarme. Estaría bacán. Te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del videíto. De igual manera te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord. Ya estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces si te interesa. El enlace está también en la descripción. Más aparte. Si inicio directo. O cualquier cosa que tenga que anunciar. Por ahí la anuncio. En vez de otras plataformas. También. Si necesitas ayuda con algún material. O algo por el estilo en multiplayer. Por ahí puedes encontrar a un panita que te ayude. Así que eso. El enlace está en la descripción del video. Y pues nada amigos. Si toman un manaje ya lo saben. Y sin nada más que agregar. Nos vemos en el próximo video. Bye.